Sí, Banco presenta Mercados en perspectiva Buenos días, don Manuel Somoza. ¿Con qué información finalizamos esta semana? ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, para informarte que la epidemia que ha surgido en China sigue creciendo. Ya son ochocientos los infectados, veinte los muertos. Y además esta ya se ha aparecido en Japón, en Corea del Sur, en Vietnán. Lo único que fue buena noticia alrededor de ello fue que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no decretó una emergencia internacional y eso, bueno, pues alivió un poco las tensiones al respecto. Pero el problema ahí está y está muy lejos de resolverse. El día último de este mes oficialmente inicia el Brexit, se sale Gran Bretaña de la Unión Europea. Sin embargo, hay que entender que hay un transitorio de once meses donde ellos tendrán que negociar un tratado de libre comercio por la Unión Europea, Gran Bretaña, para poder operar a partir del dos mil veintiuno. Bueno, si no lograran un acuerdo, entonces lo que hoy se ve como un Brexit suave se convertiría en un Brexit duro con consecuencias negativas tanto para Gran Bretaña como para la propia Europa. En el caso de México sale el IGAE del mes de noviembre, la economía se contrajo 0.8% y esto a lo mejor va a provocar que el año pasado ni siquiera alcancemos el cero de crecimiento, que el número sea negativo en 0.25. Pero bueno, estamos a un mes de conocer esas cifras. El peso abre bastante bien, 18.76, y yo creo que por ahí se va a mantener el resto de la mañana. Ese es mi comentario, Pedro. Don Manuel, ¿este tema del coronavirus ha afectado a la moneda china? Sí, evidentemente ha afectado las bolsas, ha afectado la moneda china, ha afectado todo. No en gran magnitud, pero bueno, sí, es la razón de la volatilidad que hemos visto en todos los mercados en esta semana. Y de prevalecer, ¿podría incrementar la magnitud con la que esté afectando a las bolsas? Por ejemplo, el yuan se podría devaluar, esto le afectaría también al peso que camina en el mismo sentido que el yuan, hay una correlación casi de uno a uno. Las bolsas podrían tener mayores bajas de las que han presentado. Sí, si esto se expande, podría tener consecuencias económicas bastante negativas. ¿Y hasta este momento al peso le ha repercutido en algo? Un poquito, pues acuérdate que estábamos a 18.66 y ya estamos ahorita a 18.76, 10 centavitos. Muy bien, don Manuel, pues le agradecemos su información el día de hoy. Seguimos platicando el lunes, si nos lo permite. Para servirte, claro que sí. Excelente fin de semana. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba sí somos a Musi.